Es el Cupra más accesible ahora mismo en el mercado, es el nuevo Cupra León con un motor de 150 caballos, cambio automático y también un sistema Mile Hybrid con etiqueta ECO de la DGT que parte desde, con descuentos, unos 30.000 euros aproximadamente. Nosotros creemos que en el mercado hay un hueco para coches que destaquen del resto de vehículos en el tráfico, como este León, para coches muy emocionales, pero que no necesariamente tienen que ir asociados a un lujo tradicional, sino que hay un hueco entre las marcas generalistas y las marcas premium y ese hueco en el mercado lo estamos ocupando con Cupra y en el segmento de los compactos, en este caso con el Cupra León. Tener coches con un diseño atractivo, con un comportamiento dinámico deportivo, divertido y con la última tecnología disponible a nivel de infotainment y también de seguridad. Y este Cupra León, este nuevo Cupra León, cumple con todo ello. Solo cuatro años, realmente estamos creciendo muy rápidamente, más rápido de lo que nosotros mismos esperábamos. modelos como este Cupra León con la versión de 150 caballos nos van a hacer crecer más rápido también el año que viene, pero es que para 2024 ya esperamos lanzar nuestro segundo vehículo 100% eléctrico, el Tabascán, un nuevo SUV electrificado como es el Terramar y estamos también construyendo o ayudando a la transformación de nuestra industria con un vehículo urbano 100% eléctrico, nuestro Urban Rebel, nuestro concepto, que va también a ayudar a transformar esa producción eléctrica en nuestra fábrica aquí en España de Bantonella. Tenemos un buen balance, estamos muy satisfechos, pensamos que si no hubiéramos tenido restricciones de producción podría haber sido un año aún mejor. Es cierto que estamos trabajando intensamente con nuestros compañeros de producción para tratar de producir el máximo número de unidades posibles, ya que actualmente tenemos una demanda en nuestros modelos mayor que la producción disponible y por eso estamos satisfechos un poquito con esa sensación de que podría haber sido aún mejor, pero pensamos que la situación va a ser mejor en 2023.